Na, 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 yeah. Le gusta que él hable lindo, que tú sea lindo yo que hable. Ella me pide un video, yo le llegué claro pa' mi pues. Me mandó su nombre, yo se lo mencioné. Ninguna como tú, eh, ninguna como usted. La mala lengua que hay pa' me encaja mía, saca leche. Ella quiere que se lo haga y caja dentro, se lo eche. Sus noyesitos hacen tiempo, como le gusta hacerse entre ese. Y su posición favorita es esa, niña que se pone queche. La mala lengua que hay pa' me encaja mía, saca leche. Ella quiere que se lo haga y caja dentro, se lo eche. Sus noyesitos hacen tiempo, como le gusta hacerse entre ese. Y su posición favorita es esa, niña que se pone queche. Me pide que le recoja la vuelta, que ande un poco, un poco perspectiva. Que la estoy notando que anda predispuesta, que la estoy notando que anda positiva. La mala lengua que hay pa' me encaja mía, saca leche. Ella quiere que se lo haga y caja dentro, se lo eche. Sus noyesitos hacen tiempo, como le gusta hacerse entre ese. Y su posición favorita es esa, niña que se pone queche. Le gusta a quién hable lindo, que sea lindo, yo darle. Ella me pide un video, yo leye claro pa' mí, pues. Me mando a su nombre, yo se lo mencione. Ninguna como tú, eh, ninguna como usted. Dice, dice, ah, linda completa. Me sigue y verdad, como está la niña. Ve a la muñeca, tante, 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 tante. Oye, que quítate pa' que te 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 te. Oye, que te iré la calle, que te pide que aceré. La mala lengua que hay pa' me encaja mía, saca leche. Ella quiere que se lo haga y caja dentro, se lo eche. Su noyecito se ha sentido, como le gusta hacerse entre ese. Su posición favorita es esa, niña que se pone queche. La mala lengua que hay pa' me encaja mía, saca leche. Ella quiere que se lo haga y caja dentro, se lo eche. Su noyecito se ha sentido, como le gusta hacerse entre ese. Su posición favorita es esa, niña que se pone queche. Ah, ah, oh, oh, DJ con el electrónico. Andamos final, andamos fónico. Yeah, yeah, el cons, el electrónico.